Rap San Juan al mando, de fundes en mi barrio todo sigue cambiando Pero sigo rapeando, la gente está mirando, mis vecinos hablando Yo me la estoy curando, grabando esta rola tengo muchas Y es de cora, hasta que llegue mi puta hora lo voy a seguir haciendo Ya me escucharán muerto y libre será mi alma, mi crisis llega mañana Palabras que están en el viento y se van con él al igual que los muertos Estoy vivo pero muerto, veo solo sueño de nadie, soy dueño No robo libertades, soy antes que sea tarde, si te aprecio ya sabes Solo no me falles, duele mucho, un quien sabe y eso es lamentable No puedo confiarme de cualquier persona, no ayudas y te estorban No es broma, he perdido compas por exceso de las drogas Ahora fuman a solas, otro ya ni rondan Rindan, a poco no se apoyan Ahora me cobran por lo que les he dado Yo también he sacado, siempre lo he demostrado Soy según lo que he copiado Mira a esos payasos, dicen chistes sin estar cobrando Me río y te la encargo, asco diles algo Asco diles algo Corazones de piedra por mis venas, corre mierda Y mis sentimientos parecen estar en huelga Yo no soy lo que quisiera, no sé lo que espera De este vato cabezón, locochón, perdido en la drogadicción No sé a dónde voy ni a dónde vaya a parar Ya no soporto más de mi pinche vicio Ya quiero que llegue el final En este mundo no es lo que parece Rodeado de pura gente hipócrita O de ustedes que les importa Si nadie ha pasado Alucines raros que mi vida han cambiado Pero que le hago Este es el destino que a mí me tocó vivir Esta puta vida que a mí me tocó No es nada fácil Tienes que luchar pa' sobrevivir Al lado de sustancias La demencia disminuye mi ansiedad Voces en mi mente piden más y más Otra vez sentado al lado de la muerte Estoy consciente que un día va a llegar Pero mientras llega, aquí la voy a esperar Ando alucinando que todo es una aventura La calle es fría, oscura Me acompaña la locura y la soledad Y la soledad Asco y crack Puro malcriado Fumadores familia